¡Suscríbete al canal! En 2022, el mundo vivió el día sin autos y cientos de jóvenes ciclistas se exigieron respeto en Lima. Empresarios escolares aprenden a ser empresa en el programa Junior Achievement, pero empresas socialmente responsables. Los corresponsales juveniles de Napa se reunieron la semana pasada en Lima y compartieron sus logros y retos. Además, una selección de noticias de la semana y el me llega. La semana pasada reportamos un encuentro de líderes escolares organizado por la Municipalidad de Lima. Nuestro reportaje fue crítico al evento y tanto los organizadores como algunos de sus participantes se han resentido por ello. Esperamos que el reportaje que les presentamos a continuación al Congreso Regional de Municipios Escolares de la región Ancash, realizado la semana pasada en Yungay, les sirva para entender el valor de liderazgo no adulto y cómo ejercer en democracia y responsabilidad. El pasacalle cumplió su objetivo. Le anunció a la población de Yungay que los alcaldes escolares de todo Ancash estaban presentes para debatir problemas y proponer soluciones en beneficio de su comunidad. Hemos venido principalmente con todas las ganas de participar. Hacer conocer a la población sobre la contaminación del medio ambiente, sobre ciudadanía y sobre cómo solucionar los problemas que hay con respecto a ellos. Con esta idea se inició el segundo Congreso Regional de Municipios Escolares de Ancash, que estos jóvenes líderes convirtieron en una fiesta democrática. Nosotros hemos sido elegidos por todos nuestros compañeros en voto popular. Nuestros compañeros nos han elegido democráticamente por consenso y gracias a ellos estamos acá. Tres días de chamba organizada por la UGEL de Yungay sirvieron para que los alcaldes escolares propongan de forma crítica y activa medidas a favor de sus provincias. Nosotros como municipios escolares, como líderes de nuestra provincia, de nuestra institución, debemos dar nuestra opinión para poder aportar en la educación, ¿no? Eso es lo que se quiere. Que ya no solamente haya coordinación de OVNI y tutoría, queremos que hayan psicólogos en cada colegio, porque la mayoría de casos que vemos, cuando un joven es un chico problema, lo único que hacen es llamar a sus padres, sancionar o expulsión, pero nunca ven más allá de por qué se causa el problema. Después de las ponencias, los grupos de trabajo analizan la información, exponen sus ideas, arrojo de basuras en los ríos Y se arma el debate Como bien sabemos, en las sierras se tiene la contaminación minera, que esos desechos van desembocando en los ríos. En nuestro problema, en nuestra localidad, en la actualidad, es las tierras muertas que hay. El relave minero es la principal causa de nuestros suelos, que estén así. También serían los responsables, lo que son de Agricultura, del Ministerio de Agricultura. Ellos serían los mejores encargados del cuidado del uso del agua y del suelo. Con la lluvia, los minerales se van al río y así contaminan, entonces para evitar eso sería mejor encapsularlos. Todas las cosas que contaminan no se pueden encapsular. Por ejemplo, así, los gases contaminantes. No podemos encapsular todo lo que las minas de todo Ancash desechan. Yo creo que las empresas mineras tienen muchos recursos para hacerlo. Eso sería hacerle comprometer a la empresa minera. Nosotros no solamente vamos a pedir a las autoridades, autoridades, sino que nosotros como alumnos podemos hacer programas radiales de concientización del medio ambiente. Cuando tú amas lo tuyo, cuidas lo tuyo. Hay que amar lo nuestro y cuidar también lo nuestro. También es la naturaleza y el medio ambiente. Queremos que se haga como un desarrollo sostenible. Que se exploten recursos, pero que se exploten para futuro también. Con un desarrollo de acá 10 años. De la agricultura es muy bueno. Acá en la ciudad de Ancash es muy buenas cosas, pero no tienen el apoyo de los agricultores de nadie. Nosotros preferimos desarrollo agrícola. Según nosotros, el desarrollo sostenible va a radicar en ello. Si nosotros vamos de la mano con la minera, en el futuro, los que nos siguen no van a tener una biodiversidad que hoy día existe y que se está perdiendo. Creo que la solución sería un desarrollo sostenible, eficiente, donde podamos hacer un uso racional de nuestros recursos naturales para poder salir adelante, no destruir nuestro medio ambiente. Según el Ministerio de Economía, Ancash recibió en el último año 1.393 millones de soles por canon minero. Ellos se preguntan, ¿por qué no se ve el dinero en su región? Lo principal que tenemos que hacer es pedir un presupuesto a todas las autoridades y de ahí ya plantear nuestras formas de solución a todo esto. Y además nosotros tenemos que estar vigilando a esas autoridades que cumplan sus promesas. No hay edad para ejercer tu ciudadanía, exigiendo cuentas claras a las autoridades y respeto por las tierras que vas a heredar. Desde que nacemos ya somos ciudadanos. Como ciudadanos nosotros debemos cuidar el medio ambiente, ¿no? Como ciudadanos nosotros debemos de comprender que nuestro medio no debe ser contaminado y mediante ello nosotros debemos afirmar que nosotros nos valemos de este ambiente para poder progresar. Tenemos el deber de cuidar y tenemos el derecho de pedir que no maltrate el medio ambiente. Al final presentaron propuestas concretas y un acta de compromiso para velar por su cumplimiento, pero algunas autoridades que debieron escucharlos brillaron por su ausencia. Y esperábamos contar con la presencia de la congresista Lucila León, del presidente General César Álvarez, que estén acá apoyándonos y escuchando nuestras conclusiones. Y qué pena que los hemos invitado y no han estado acá, nos han dejado de lado. De verdad, una pena grande, parece una decepción enorme de parte de nuestras autoridades. Somos líderes, tenemos un cargo a la mano y lo estamos ejerciendo correctamente, pero qué pena que las autoridades no se den cuenta y no publiquen la voz de los jóvenes. Nosotros como jóvenes deseamos de todo corazón ser escuchados y ser atendidos, que nuestras propuestas también valgan y que nosotros seamos también parte de esta sociedad, porque nosotros somos seres que de repente vemos el mundo con otra visión, con una visión más juvenil, una visión a futuro, que es para nosotros mismos. Recuerden que en realidad somos el presente y qué presente están haciendo ahora. El pasado lunes 22 circularon menos autos en el mundo, gracias a festejarse el Día Mundial sin Autos. En Lima los ciclistas pedalearon por toda la ciudad reclamando respeto y seguridad para las cletas, el medio de transporte que puede ayudar a limpiar la atmósfera de nuestras ciudades. No llegó a tanto, pero 200 ciclistas se encargaron de recordar el Día sin Autos a los limeños. ¡Muchas gracias! Y que hoy día, 22 de septiembre, haya un Día sin Autos. Estamos haciendo un proyecto para que los carros ya no contaminen el medio ambiente con el humo, porque eso hace daño a la vida también. La mayoría de colegios nos hemos reunido, ¿para qué? Para que la gente vea, escuche, se informe, que la bicicleta no contamina el medio ambiente y es mejor para la salud, para hacer deporte, todo eso. Porque nosotros cuando contaminamos el ambiente con el humo de los carros, la capa de ozono cada vez se va rompiendo. Uno de estos días puede haber un desastre fuerte. Si un día dejaríamos de usar autos, salvaríamos muchas vidas. Solamente nosotros queremos una vez al año para que se pueda motivar a eso, para que siempre todos los días lo haga. Para de acá nos vamos al Congreso y para que apruebe la ley ciclista. El Estado debería aprobar la ley para los ciclistas. Ellos reclaman una ley del atleta, que promueva ciclovías y estacionamientos seguros. En el día sin autos, la policía prefirió detener a los ciclistas que a los autos. Pero el pedaleo de la gente pudo más y llegaron a destino. ¿Qué opinas sobre el ciclismo? Me parece una excelente actividad, un excelente ejercicio. Y ojalá pudiéramos todos movilizarnos en bicicleta en vez de estar andando en carros que tantos años nos hacen. ¿Por qué después de 20 años recién están tratando? Yo no sé 20 años anteriores, yo soy congresista dos años, así que ¿qué pasó antes? Yo no puedo responder por eso. Pero a partir de ahora sí les digo que esto va a ser una prioridad para nosotros. Más aún cuando niños como ustedes están preocupados por el tema. Eso me parece maravilloso. Lo que busca esta ley es que la bicicleta se promueva desde el Estado. De esa manera ponemos en la agenda pública de la ciudad que la bicicleta existe, es un medio de transporte que está ahí y que nadie se preocupe por ella. Nadie, ninguna municipalidad se preocupa por la bicicleta. O sea, se gasta plata en la ciudad en hacer infraestructura para carros y nadie se preocupa por las bicicletas. O sea, hacen dos cositas por ahí. Entonces un poco lo que estamos buscando es que el concepto cambie. Cuidemos el medio ambiente y usen bicicleta no carro. Con 10.000 firmas, los ciudadanos podemos obligar al Congreso a debatir una ley. Que nos presten oídos a lo que nosotros estamos reclamando. Por eso aquí tenemos cerca de 10.000 firmas que han sido recolectadas durante bastante tiempo apoyando que esto se dé una vez. Como Circulación, como Proyecto Zoom, como Municipalidad del Callao, Municipalidad de Lima, como ciudadano peruano, estamos entregando estas cartas. Los ciclistas la hicieron linda. Ya, acá estamos que vemos al congresista que se está subiendo en la bicicleta. ¿Sabrá manejar? Usted se preguntará. Vamos, a continuación veremos. Ya, ya le gustó la bicicleta. Disculpe, ¿a quién le va a regalar su carro ya que va a dejar la bicicleta? Ya, 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 ya. Broma, pero de mal gusto. Parece también el mapa de las ciclovías en Lima. Los tramos inconexos no sirven a quien quiere pedalear al cole o a la chamba. El Día Mundial sin Autos se celebra en el mundo entero. Y busca que limitemos el uso de autos. Porque ellos generan más de la mitad del smog que envenena la atmósfera. En una ciudad plana como Lima, las bicicletas son una solución. El programa La Compañía presentó en una expoferia los resultados de cientos de empresas escolares peruanas. Aprende con ellos a hacer del Perú una empresa para todos. Nosotros pertenecemos al programa Junior Achismen. Nos gustó, ¿no? La idea de ser jóvenes empresarios. Mi producto es el portacelular. A casi todos que tenemos celulares se nos pierden. O lo dejamos en el sillón tirado. Queremos buscar un orden donde poner el celular. Ya sabemos que lo dejas en tu mesita de noche, ahí está tu portacelular y ahí lo pones. Nuestra clase terminó en 3 y media y nosotros a partir de las 3 y 45 empezamos a producir hasta las 6 de la tarde. Todos los integrantes están de la misma manera comprometidos con su trabajo y comprometidos con lo que tienen que hacer. Como estos chicos del colegio Manuel Ramírez Barrinaga de San Juan de Miraflores, más de 8 millones de escolares en el mundo reciben capacitación empresarial cada año. Gracias a la organización gringa Junior Achismen, que en el Perú desarrolla el programa La Compañía. Estamos siéndonos conocidos como la marca Madereate. Me encargo exactamente de lo que son las ventas. Mi cargo en esta compañía es la de Vicepresidente de Finanzas. Es el encargado de recepcionar lo que se llaman los ingresos y los egresos. Con mi amigo Hugo, poquito nos encargamos de eso. Hacer las facturas, las boletas de las ventas, todo. Nuestra propia compañía cuenta con un RUC porque el mismo Junior Achismen lo ofrece. Ser vicepresidente de producción básicamente es organizar el proceso de la producción. El primer paso es lijarlos, que se encarga de lijarlos y que queden lisos. Luego, estas dos personas se encargan de ponerles base y de que queden lisos y blanco, para que la pintura pueda correr con más facilidad y no se trasluce. Luego pasan a ponerles la pintura de fondo. Su grupo hace el trabajo de control de calidad y lo pasan a la mesa de ella, en la que dibujan lo que se va a hacer. Ella es la creativa del grupo, se llama Winnie, y dibuja las figuras. Y a las demás lo delinean con la pintura negra. Y otras se encargan de pintar adentro de lo que se ha delineado. Acá es como que donde más nos demoramos, porque el trabajo es minucioso. Una vez que ya están perfectos, pasan a barnizarse. Y a esos ya se los puede poner en la vitrina. Una vez que ya están todos, se les pone la etiqueta de Madereate y ya están listos para vender. Y así se preparan para el momento más importante, ofrecer sus productos al público. Hola, te invitamos a PortoCelulares Madereate de San 16. Así es que no te invieras tu celular. La expoventa se realizó en la Universidad San Ignacio de Loyola, socia de Junior Achievement. Allí, más de 200 colegios compitieron por ser la mejor empresa escolar. Somos el colegio Cerán de Los Ángeles-Monteagudo, de Pueblo Libre, y nuestra empresa se llama Creative. Nosotros nos dedicamos a hacer el armado de muñecas. Vengo de Cero de Pasco. La empresa que ven ustedes aquí se llama Tutiquitacatú. En esta oportunidad estamos promocionando el producto que se llama Mashflow. Está hecho a base de Mashua, que es esta. Es de Orún 2 de Cero de Pasco. Durante 15 semanas los chicos de Madereate no solo han aprendido a escoger marcas, producir, vender o negociar. Hemos desarrollado capacidades que la verdad que no creíamos tener. Muchos de nosotros descubrimos que teníamos el arte en nuestras manos. Hemos descubierto que la confianza realmente debe funcionar en el grupo. Al principio hubieron muchos conflictos con distintas cosas, por distintos motivos, pero después fuimos viendo de que las cosas se pueden arreglar conversando y eso es bueno. Tienes que aceptar las ideas de todos. Tolerar las ideas de todos me hace sentirme útil. Cualquier cosa requería papi, esto, papi, lo otro, llévame aquí, llévame allá, y en cambio ahora sé que puedo valerme por mí misma. Hasta aquí la labor de Junior Achievement. Pero no es suficiente para la nueva generación. Ellos además quieren ser empresarios comprometidos con el desarrollo del país. Para mí una empresa debe estar destinada a brindar un apoyo a la comunidad. No solamente llenarse de los bolsillos de dinero, sino financiar campañas para educativas. Con los ingresos que una empresa puede tener, puede apoyar, por ejemplo, para formar colegios, hospitales, con otros, a diferentes ciudades. Esto es responsabilidad social. Y los chicos de Madereate están decididos a aplicarla, porque saben que el verdadero éxito de una empresa no es enriquecerse sola, sino enriquecer a toda su sociedad. Madereate, un destino para ti. Plan Perú, aliado de Napa en la Organización de las Corresponsalías Juveniles, reunió a nuestros colaboradores o adolescentes en su segundo taller de capacitación en Lima la semana pasada. ¡Conócelos! Desde hace un año, las Corresponsalías Juveniles de Napa tienen vida y fuerza. Desde hace un año, su chamba se ve en más de 30 canales locales de tele y en nuestra página web. Desde hace un año, nos enriquecen con sus visiones. Y hoy, reunidos en Cieneguilla, cerca a Lima, comparten sus experiencias. Bueno, a mí me parece que es una experiencia muy bonita, que nos va a servir para toda la vida. Aprendemos a convivir con nuevas personas y especialmente conocer nuevas culturas, y lo que está sucediendo como jóvenes y nuestro entorno. Me siento muy feliz porque voy conociendo más gente, me voy relacionando con ellos y voy a poder compartir ideas, sentimientos. Bueno, estoy muy feliz de ser parte de este programa, donde los jóvenes, los niños son los principales protagonistas. Podemos decir todo lo que pensamos, sentimos, y así nosotros nos podemos desarrollar sin traumas. Mientras haya más personas que quieran hablar y quieran expresarse y decir las cosas de frente, el mundo va a ir cambiando, ¿no? Y en especial a los jóvenes que estamos formando un nuevo mundo, que ya se está viendo en todas las partes de la tierra, y acá en el Perú está Napa. Es así que en este segundo taller de corresponsales Napa, muestran que van agarrando cancha. En el primer reportaje que hicimos, el micro no encajaba con el esto, con la cámara, y así que tuvimos que adaptarlo todavía hasta esperar a marzo de este año. Y así recién funcionaba, pudimos hablar al micro. Nos podemos relacionar con el público, establecer una confianza con ellos, hacer los reportajes. Nosotros mismos vamos llegando hacia ellos, ¿no? Buscamos testimonios, información en internet. El proceso de creación, antes de hacer la entrevista, es bien cansadaso. Nos pasamos todo un día, un día buscando información, pidiendo a la gente que nos hable acerca del tema, grabando imágenes, porque a veces lo que queremos no está ahí, pero tenemos que esperar una hora, dos horas, pero al final conseguimos la imagen que queremos. Debemos empezar desde ya, no desde mañana, sino desde ya, hacer algo correcto, y que no solo beneficie a nosotros, sino también a los demás. No solo vinieron para escuchar, también trajeron jalones de orejas y propuestas de crecimiento. Por ejemplo, el que quiere ver el programa de Napa, tiene o sea que quitar su cable, el cable de Telmex o mágico, y poner su antena. Sí informan que va a pasar a las seis, y otras veces simplemente no capta la señal y no da nada. Hasta ahora, al menos en Huancayo ha ido todo bien, hemos estado haciendo nuestras notas. La universidad nos ofreció apoyarnos, nos da horas de internet gratis, o a veces cuando hay alguna actividad, algo que nos interese a nosotros, vamos y lo firmamos. Las corresponsalías seguirán creciendo en la medida en que más instituciones locales ofrezcan su apoyo a las direcciones en pantalla. Esta es mi primera vez que estoy aquí. Que se identifiquen con el programa, que nos busquen en nuestras localidades, y que si quieren ellos mismos pertenecer aquí, lo podían hacer, porque Napa es para todos. Podemos hacer escuchar las voces de otros niños, y hacerles conocer sus derechos y deberes. Sin necesidad de que una persona mayor siempre nos esté diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro. La nuestra cultura, las cosas, nuestras costumbres, y para que no tengan una idea errónea de lo que hacemos, de lo que somos, y de lo que tenemos. Tengo la suerte de estar en Napa, y estamos cambiando primero nosotros mismos, y después vamos a comenzar a cambiar el mundo. Y ahora, una selección de noticias de la semana. Están reunidos en Nueva York, líderes y presidentes de los países del mundo, en la 63ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En los discursos de la primera sesión, los mandatarios del mundo, han exigido medidas para prevenir que la crisis del sistema financiero, se expanda y aumente la pobreza en el mundo. El presidente de la Asamblea criticó a los países ricos, en los que se gasta cada vez más en armas, guerras, lujos y cosas superfluas o innecesarias. El ministro del Ambiente, Antonio Braque, afirmó esta semana que el Perú debe convertirse en un país libre de semillas transgénicas. Estas semillas, como venimos contando en Napa desde meses atrás, contaminan las variedades orgánicas, y llevarían a que los campesinos tengan que comprar semillas a corporaciones privadas. Braque, además, pidió una ley que obliga que las etiquetas de productos alimenticios con ingredientes genéticamente alterados tengan una advertencia para el consumidor, ya que ponen en riesgo su salud. El Ministerio del Ambiente es quien debería decidir estas cosas, pero el gobierno todavía no le da el poder necesario. Por ejemplo, le han dado un presupuesto para el año que viene de solo 94 millones de soles, mientras que el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, recibirá 10 veces más. Economistas independientes consultados por el Diario La República han advertido que el hambre ha aumentado 6 puntos porcentuales en el Perú este año. Los expertos han analizado la encuesta nacional de hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas cada año, y concluyen que si el año pasado uno de cada cuatro peruanos pasaba hambre, este año son uno de cada tres peruanos los que se alimentan pobremente. La congresista y ex ministra de Educación, Mercedes Cabanillas, afirmó hace unas semanas que el libro Ciencias Sociales para Quinto Grado de Secundaria exalta la violencia y la subversión. La afirmación de la ley del partido de gobierno es falsa, según los expertos del Consejo Nacional de Educación. Ellos han analizado el libro, concluyen que el libro es adecuado, valora el respeto a los derechos humanos, y cuestiona la violencia y el terrorismo. Se defiende así el derecho de los escolares a desarrollar una opinión personal y una actitud crítica que, al parecer, incomoda a algunos políticos. Una buena noticia para un futuro intercultural en el Perú es que el Congreso de la República haya anulado los decretos que facilitaban la venta de tierras pertenecientes a comunidades nativas. Se ha creado además una comisión especial de congresistas de todos los partidos para revisar otros decretos peligrosos para nuestra diversidad, asegurar que el Estado consulte a las comunidades en el futuro y promover la educación intercultural bilingüe. Napa estuvo presente esta semana en el segundo encuentro internacional ProNiño, organizado por Fundación Telefónica y transmitido por Internet al Mundo. Participamos en la mesa redonda La Infancia en los Medios, junto a experiencias de otros países latinoamericanos, reclamando una televisión más responsable y seria. Los niños de la zona sur del Callao crecen olvidados por las autoridades y empresas pese a la importancia de la provincia constitucional en la economía peruana. A nuestro invitado eso le llega. Hola, me llamo Junior, vivo en la cuadra 8 de Loreto y le voy a contar a lo que a mí me llega. No tenemos una cancha, mira cómo está mi barrio. Los cables, mira cómo están. Los arcos, una bolsa deportiva para jugar con toda mi gente, a cada que están acá. Mira cómo están los cables arriba. Muy peligroso es. Cualquier día puede ver algo y se desciende una casa, se puede encender en los postes. Yo quiero que arreglen todo esto. A mí lo que me llega es que no haya cancha eso y los cables que están todos desordenados a mí me llega. Hasta aquí está el No Opto para Adultos. Mientras esperas el próximo Napa, visita en internet nuestra página web donde encontrarás información adicional, chats y encuestas. Además de decenas de reportajes de las pasadas 70 semanas de No Opto para Adultos. Hasta aquí está el No Opto para Adultos. La próxima semana volvemos con un nuevo programa en este mismo horario canal. No te lo pierdas. Chau. La próxima semana volvemos con un viaje. S curvas. La próxima semana volvemos. La próxima semana. Gracias.